muy buenas sean bienvenidos como están el día de hoy vamos a enfrentar al monstruo dragarto geo y parece ser que es el de tipo agua vale lo he estado buscando y cazando y ahora si nos ha tocado el tipo agua ya no nos faltaría nada más uno ya tenemos al fuego ya tenemos al al tipo electro y ahora vamos a enfrentarnos al dragarto tipo agua vale nos quedaría el dragarto tipo no sé si saldrá el hielo o saldrá el tipo viento vale vale vamos a ver si tiene algo que ofrecernos diferente a los otros supongo que no es la misma batalla solamente quizás su alarido me hubiera gustado que le hubieran puesto otro tipo de ataques porque eso lo haría interesante pero parece que es lo mismo si primordial vale es lo mismo solamente que ahora es ataque de agua eso sí no deja de ser peligroso así que tengan mucho cuidado por cierto chico ya estoy en nivel 55 ya la de hoy en la mañana pasé antes de este vídeo así que pues se vienen cosas geniales vamos a empezar a salir mejores cosas supongo si no es que más difícil etcétera ay papá lo que me bajó andas muy fierro hoy dragarto eh vale como que me dura más el mono no supongo digo porque como subí de nivel supongo que por eso está durando más el protodragarto de agua el protodragarto de agua fuera por todo bueno gente y así se nos va el protodragarto de agua vale espero les haya gustado chicos hecho de subirme despido y nos vemos hasta el próximo protodragarto que debe de ser el de tipo aire o tipo hielo no sé supongo que me falta el del aire así que nos vemos hasta la próxima bye y 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